Yo soy Giarnauda, esto es Voice Factory TV y hoy les tengo un invitado bien padre, José Ramón Berganza. Tal vez algunos de ustedes ya lo ubican porque ha tenido como apariciones, padres, él actúa, cuéntanos en qué ha salido. Lo que más hago es teatro, estuve el año pasado en temporada con la Dalia Negra y ahora mismo estoy en temporada con una obra que se llama La Lechuga, que está en un lugar que se llama Un Teatro, así se llama. Estoy en un teatro, es que pasa siempre. Sí, sí, seguro. En un teatro, ya sé, perdón, no, así se llama. Sí, seguro, sí. Estaba en Nuevo León 46, este, al frente del parque España. O sea, en la Condesa. Los martes a las 8.45. Y cuéntanos, ¿cómo es que tú empezaste esto del teatro y de la actuación? Pues empecé, yo soy de Tulancingo, Hidalgo, una ciudad chiquita, como a dos horas aquí. Cuando estaba en la secundaria, descubrí junto con amigos, una compañía de teatro. Entré con amigos a la compañía de teatro, tomar clases, porque no teníamos nada mejor que hacer. O sea, fue para matar tiempo. Exacto, en Tulancingo tampoco es que haya mucho más que hacer. Me enamoré. O sea, la primera vez que pise el escenario, yo le puse. Creo que para mí ser actor fue más un descubrimiento que una vez. ¿Cuántos años tienes ahorita? Treinta. Treinta, sí, está chiquito. Ah, sí, yo también. ¿Tu familia qué? ¿Te apoyó en este punto de la actuación? Sí, al principio fue como, sí trataron como de convencerme de, bueno, seguro quieres hacer esto, seguro no quieres ser doctor, o abogado, o lo que sea. Este, pero en cuanto me decidí, me apoyaron siempre. Siempre, sí. ¿En próximamente en qué te vamos a poder ver? Por ahora tengo la lechuga. Pinta bien este año. Pinta bien, creo que vienen muchas cosas. Oye, ahora te quiero hacer una serie de preguntas que tal vez nunca te han hecho en la vida. O tal vez sí, pero pues no en entrevistas. Si se desatara el Apocalipsis Zombie, ¿qué pasaría contigo? ¿Serías de los primeros en morir porque eres el más torpe? ¿O seguro sobrevivirías hasta el final porque eres de los más así como valientes y fuertes? ¿Qué pasaría contigo en un Apocalipsis Zombie? No sé, yo soy verdaderamente torpe. No sé, tiendo como a veces como, por ejemplo, si me voy de viaje con amigos así, como que tiendo a ser el que organiza y casi como horarios y todo eso. Entonces puede ser que funcione a mi favor en un Apocalipsis Zombie, ¿no? Como para tomar un poquito de control. Dando en cuenta características reales que ya posees. ¿Cuál sería tu superpoder si fueras un superhéroe? O sea, por ejemplo, si tú en la vida real fueras un punto que ahorita eres muy rápido, tu superpoder podría ser casi, casi como flash, más rápido, ¿sabes? O tal vez tiendes a leer mucho a las personas, ¿sabes? Que están pensando, tal vez tu superpoder podría ser como plantelar a ti, o leer mentes. ¿Basado en algo real? ¿Cuál sería tu superpoder? Eh... Puede ser que tenga como una intuición ahí... un poco desarrollada, puede ser. A veces... No sé, a veces la gente me dice cosas, me da noticias, no sé cómo explicarlo bien. Pero que yo siento que ya lo sabía. ¿Eso superpoder podría ser como tener promociones o algo para ti? Pues... Si pudieras convertirte en algún animal, ¿cuál sería y por qué? Algo que huele, me encantaría sentir. ¿Pero que huele como que...? Porque digo, ¿huela hasta una caguela? Eh... no sé, ¿una águila tal vez? ¿Una águila? Sí. Quiero hacer un juego. No sé, quiero hacer un juego contigo. Ok. Porque si no usan eso, raro. Ok. Se llama The Riff of. Ok. Ajá. Yo aquí... Ya, superpreparado. Tengo unas categorías. Ok. ¿No? Este... Vamos a ir sacándolas una a una. Ya que gane dos o tres, es el ganador. Ok. Y se trata de lo siguiente. Tenemos que cantar canciones, uno a uno, que vayan con esa categoría, con el tema. Pero tenemos que linkear esas canciones con una palabra en común, ¿no? Entonces, yo estoy cantando una canción, tú encuentras una palabra que hace link con otra canción del mismo tema y ¡pum!, la metes. Ok. Y después ya tengo que hacer lo mismo. Y así, el primero que la cague, pierde. Ok. Otro roleo, sí. Sí. Canciones en inglés. ¿Cómo fue? Necesito,шей,iel, de tu socio. ¿Estás pero? ¿Tienes. No, quiero entender. No, quiero entender. No se me ocurrió nada, ¿de verdad? Esto es más difícil de lo que parece. Ya perdiste la primera, pero tranquilo porque quedan dos y tal vez te puedes reivindicar. Bueno, pues vamos a uno cero, favor yo. Cantantes masculinos. Tendría que ser, a mí se me va a complicar mucho. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Vuelve, que me falte el aire si tú no estás. Vuelve, nada me ocupa ahora tu lugar. Híjole. Sobra tanto espacio si no estás. Paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Es un pedo, te ruego. Chale, no, no se me ocurre. Bueno, vamos uno y uno. ¿Vamos uno y uno? Pues falta el desempate. Canciones de amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Echándose tantos brazos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti. Si en una rosa estás tú. ¿Qué respiras? Estás tú. Pero eres tú, mi sol. La fe con que vivo. La potencia de mi voz. Mis pies con que camino. Eres tú, amor. Mis ganas de reír el adiós que no sabe decir. ¿Por qué nunca podré vivir sin ti? Híjole. No se me ocurre nada. ¿Por qué? A mí me gusta mucho trabajo pensar en una canción que estoy escuchando. Ya sé, es un pedo. Y aparte tienes que anticiparte. Oigan, perdí. Perdí horrible. Un aplauso para José. Felicidades por haber ganado. Muchas gracias. No lo esperaba, de verdad. Siento que gané un premio que no debería venir. Oye, luego estoy pensando en hacer otros videos en los que ya no haya entrevista como tal porque pues ya no se hace entrevista. Pero juntar algunos de los entrevistados y hacer juegos. Ah, eso está divertido. También. Sí, claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No hombre, al contrario. Gracias. Gracias a ti. Dinos cuáles son tus cuentas de tus redes sociales para que te sigan todos. Exacto. Estoy en Facebook e Instagram, José Ramón Verganza, tal cual. Y en Twitter, José Ra Verganza, tal cual. Ya anotadísimo. Buenas tardes aquí, va a aparecer. Seguro ahí. Abajito, sí. Y pues te lo agradecemos mucho. No hombre, hay que esperar. Estás invitadísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí es tu casa. Muchas gracias. Y avísanos, avísanos con todas las cosas para que te vayamos. Claro, sí. Y por lo pronto la lechuga. Y síganme en las redes. Ahí estoy publicando siempre lo que estaré haciendo. Va. Ahí habrá noticias. Pues así lo hacemos. Muchas gracias. Y pues bueno, yo soy Di Arnauda, José Ramón Verganza. Nos vemos en la próxima. Yo les mando un beso a todos. Esto es Voice Factory TV.